En Colombia a nivel de pymes, estudios reflejan la implementación de sistemas para la gestión de conocimiento, pero solo desde la definición de políticas, planes y proyectos específicos. Lo anterior visto como una definición teórica, pero a nivel práctico y real a las necesidades de las pymes no existe mayor cosa. Las pymes se apoyan en las tecnologías de información y la comunicación para poder implementar un sistema de gestión del conocimiento en donde se puedan identificar sus necesidades, almacenar y compartir el conocimiento existente y el generado y permitir gestionar la innovación y control del cambio. Todo esto da como resultado una mayor competitividad en el mercado. Desarrollo del sistema. Para el sistema implementado se debe evaluar si su acceso va a ser únicamente desde la empresa o se va a poder acceder desde afuera. El desarrollo se basa en el ciclo de vida tradicional de sistemas computacionales con las siguientes etapas. Análisis. En esta etapa se establecen los requerimientos del sistema a partir del contacto con la pyme. Además, con base en el estudio de los documentos, que se muestran al inicio, se determinan los datos y las necesidades preliminares de información. Adicional, se lleva a cabo el estudio de factibilidad, el cual evalúa factibilidad técnica. Se cuenta con el conocimiento necesario para el desarrollo e implantación de los sistemas para la gestión del conocimiento o KMS por sus siglas en inglés. Factibilidad operacional. Comprobar mediante pruebas a los usuarios potenciales del KMS, su facilidad de uso y su manejo de navegadores de internet o intranet. Factibilidad económica. El software de desarrollo es de distribución gratuita y su instalación en la intranet supone muy bajas inversiones. Al aprovecharse la infraestructura con la que cuenta la empresa. Diseño. Se determina que para su facilidad de generación y mantenimiento, el KMS debería estar dividido en cuatro grandes módulos. Registro. Edición y consulta de DIS por sus siglas en inglés. Digital Information Systems. Así como el mantenimiento a los catálogos del sistema. Las interfaces de usuarios se diseñaron conforme a los patrones organizacionales de color, teniendo en mente los principios de facilidad de navegación y trabajo. En cuanto al manejo de la seguridad, se tienen dos perfiles de usuario, administrador y otros usuarios. Para ingresar al sistema, el usuario ingresará sus datos de acceso para ser validado y una vez lo anterior, aparecerá para uno de los casos las opciones que tenga disponible. Pruebas. Una vez programada y terminada la primera versión del sistema, se realizan las pruebas de funcionalidad, donde interactúan los diferentes actores y los cuales emiten observaciones del sistema. Estas pruebas deben garantizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales. En la retroalimentación se muestra la aceptación por parte de los usuarios, indicando si es fácil el manejo de la organización por medio del KMS. Si los formatos utilizados permiten capturar la información por cada una de las partes involucradas. ¿El sistema es amigable e intuitivo? ¿En el futuro se podrá seguir utilizando sin que presente ningún tipo de limitación? Herramientas de trabajo. ¿Cuáles serán las mejores herramientas de desarrollo para el sistema? Lenguaje de programación interpretado. ¿Con acceso a un motor de base de datos y el servidor de recursos web que se utilizará? Para capacitar a los usuarios en el uso del sistema, se realizará un video tutorial. Dicho tutorial estará accesible en el mismo servidor de la intranet, donde se ubicará el sistema para que de esta forma todos puedan acceder. Se podrá dar una capacitación presencial, que permita a todos los usuarios conocer el sistema en general. Como conclusión. El aprendizaje colectivo es particularmente importante para las pymes, cuyo problema principal no reside necesariamente en su tamaño, sino en su aislamiento con respecto a otras organizaciones. Como empresas individuales, actuando individualmente, están en una posición débil para competir. Les faltan recursos, economías de escala y de alcance de las cuales disponen las organizaciones grandes. Les falta una voz política necesaria para influir sobre su propio entorno económico y político. Si no es mediante la asociación, el acceso a nuevas tecnologías se torna casi imposible, aunque en el mercado se encuentra de todo. El continuo avance tecnológico y la globalización han obligado a las empresas a evolucionar hacia modelos en donde los procesos sean fáciles de cumplir y alcanzar. Se hace necesario el procesamiento de la información y el conocimiento de sus empleados como claves económicas para estar en el mercado. La competitividad de las empresas tiene dos aspectos interrelacionados. Un uso intensivo racional de las tecnologías de información y la comunicación que cree valor para la empresa y favorezca el conocimiento, recurso fundamental de las organizaciones, el cual se puede perder fácilmente por no tener un buen control y considerarla como parte fundamental del sostenimiento.